hola chicos y hoy tengo la caja de adrenalina xl pero ahora mismo no la voy a abrir vale si ya la voy a abrir pero no ahora es importante ya la habrá en el vídeo pero igualmente voy a felicitar a los jugadores de este álbum adrenalina xl los que han pasado en la orocopa en semifinales que es por día el sábado que autores marcos llorente sergio busquets gerard morena jordi alba una y simona y gaya gaya y el árbol adrenalina xl es lo más importante y ahora ya le toca a nuestra cajita bonita a mientras voy a poner estas cartitas aquí y quiero una carta buena quiero una carta buena y tengo una carta ahora ni ya edición limita vamos a sacar este paquetito de aquí la cajita la podemos aquí y la cerramos que es bien bueno empezamos lo abrimos con elante ya tengo el levante moscas de moscas hermosas por favor salgan a no yo quiero a joaquín porque no sé si puede estar en cada caja y empezamos con edición limita milla y está en cada caja está en cada caja mira lo bonito que es aquí lo rarito que es joaquín 101 santo cielo por 101 101 jordi alba estoy muy feliz y gaya esto se está poniendo muy bueno y lo vamos a girar y por cierto mira acabo de hablar de españa y ya tengo dos cartas de españa de alba y gaya empezamos actualizados actualizó actualizó mario hermosa pues sí que está hermoso superhéroes colosos si ya se cura porque hacen unos ataques muy buenos factor gol roger en ser y por teraz o atacado no bien dicho defensas o otro defensas o hay muchos jugadores normales y ya mar que es el es del biblia leal y también era de españa creo por tú y otra de españa y otra españa recientemente el vídeo de ponerlas aquí las buenas en las monas colosas y factor gol por que no esto vamos a ponerlos también aquí esto lo vamos a poner aquí va tenemos a felipe al verde y todavía lo ponemos aquí can guinler hay más cartas y más y más y más y más esto que es nuevo ídolo no no me esperaba que tendrían un nuevo ídolo porque normalmente yo tengo casi todos los siglos edgar valía y miquel rico dos escudos y ya hemos terminado de toda esta caja de las cartas buenas que hemos tenido son dos hasta ahora les explicaré tres edición limitada jordi alba una gaya dos y milla tres esta la de milla es un poco especial primero joaquín mirar como orilla joaquín platinum 21 me interesa saber quién será el 22 porque el 20 era el mes y dos súper cracks uno de ellos curto a quien no lo tengo curto 6 súper súper héroes colosos explicado que hacen unos ataques buenos porque tengo el fifa y juegan súper bien roger factor gol algo muy bueno y lo tengo pero cuesta mucho de sacar también lee un fútbol un futbolista que casi todos los vídeos me sale felipe ver verde lo mismo que cambie lee y imborra que no lo tengo cierto y es un poco raro que tengo casi todos los ídolos edgar varía y mi que rico y todas estas cartas que no son tan buenas pero también las he sacado por eso igualmente es algo pues chicos suscribiros al canal darle like a este vídeo compartirlo con vuestros amigos ya hoy y nos 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 se se ¡Gracias!